La caída de nieve abre centros de esquí y la práctica deportiva se ve inminente. Nosotros tenemos que tener prevenciones y precauciones previa a la práctica del esquí, que son súper importantes. El principal es analizar el equipo. Condiciones del esquí, condiciones de los guantes, que tengan buenas condiciones, que no estén rotos, que tengan una protección térmica adecuada. Las condiciones del esquí, ver si el peso no ha variado y el peso de esa fijación tiene una relación adecuada. Ver la condición de los cantos, encerar los esquí. Las botas, las botas tienen un periodo de vencimiento. Ese plástico cede y hay que cambiarla cada cierto tiempo y hay que revisarlo, comúnmente no se hace. No hay que olvidar que cuando se suben los centros de esquí, sobre todo en el Valle Central, uno esquía sobre 2.500 metros. Y al tener una presión parcial de oxígeno muy baja, el agotamiento y la condición física es muy importante. Dentro de la prevención tenemos tratamientos que son generales, que van desde el acondicionamiento físico, que se puede realizar en gimnasios. Ahora podemos ir a elementos más particulares, donde está tu condición física general, como lo podemos ver con deportólogos. De acuerdo, te pueden medir cómo está tu peso, cómo está tu estado nutricional, que eso va a tener una directa relación con tu desempeño en el esquí. Existen también lo que se llaman los entrenamientos funcionales. Si tu condición física está ya basalmente buena, podemos hacer ejercicios de fortalecimiento con prácticas deportivas o prácticas de gimnasio que son focalizadas para el esquí, o para el snowboard o para la práctica deportiva que tú quieras realizar. Las lesiones más frecuentes las podemos dividir principalmente de extremidad inferior. Y dentro de la extremidad inferior, rodillas lo más frecuente. El tobillo al estar con una bota y estar bien ajustada, tiene menor incidencia de lesiones. Otras lesiones que se ubican principalmente, o que se pueden dar, son las lesiones del TEC o contusiones. Esos son por no ocupar casco, no ocupar las medidas adecuadas. En el snowboard, las lesiones son principalmente de extremidades superiores. Al tener los dos pies fijos sobre la tabla, nuestro método de equilibrio va, o nuestro método de apoyo va en relación a las manos. Y desde lesiones de dedeo hasta hombro se van desarrollando por las contusiones directas. También la bota es más flexible, también se pueden producir contusiones o esguince de tobillo.